Paren todo, esta es la polémica condición de Dimitri Vivol para pelear contra el Canelo, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Dimitri Vivol dispuesto a pelear contra Saúl el Canelo Álvarez solo con una condición y es muy polémica, como ve. Pues si, así como lo escucharon mis amigos, pues ya salió Dimitri Vivol a romper el silencio para ojo. Ojo, declarar que aunque no está interesado en pelear contra el Canelo Álvarez, pues que sí, que sí hay una manera para él para volver a ser atractiva una pelea contra el mexicano. ¿Qué opinas? Y es que después de que Vivol escuchara de la misma voz también de Eddie Hearn, que muy probablemente el Canelo Álvarez será su próxima pelea. Y sí, pues de que también se enterara de que Vetterviepe estaría ocupado casi todo el 2023. Pues Vivol ya le dijo que sí al Canelo Álvarez, pero que quiere que esta pelea sea en la 168 para arrebatarle todos los títulos al Canelo, como ve. Pues el ruso no se quedó conforme con derrotar ante todos sus fanáticos al Canelo Álvarez y casi, casi ponerle fin a la era Canelo, porque ahora Dimitri Vivol quiere todos los campeonatos en la 168 del mexicano. Increíble, pero cierto, y si no te quieres perder nada acerca de esto, mi amigo, no te despegues de este podcast que se va a poner muy, pero muy bueno. Canelo no es la mejor opción para mí, pero es atractivo pelear por cuatro títulos, como ve. Pues sí, estas fueron las últimas declaraciones de nada más y nada menos que de Dimitri Vivol, quien dijo, pues siempre sí hacer posible la revancha contra el Canelo Álvarez, solo si él va y derroca al Canelo, pero ahora en su mismo peso. Y es que para Dimitri Vivol está claro que el dinero no es algo que lo motive al 100% en su carrera, porque de no obtener esta oportunidad de contender por todos los campeonatos del Canelo en la 168, pues Dimitri Vivol declara que no estaría dispuesto a darle la revancha al Canelo. ¿Qué opinan? Pues aún el Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol en la 168 se acaba de poner sobre la mesa y si no me creen, yo aquí te dejo las palabras del mismo Vivol al respecto de todo esto. Canelo para mí no es la mejor opción para una futura pelea, podría pelear después con él, porque mi prioridad ahora es ganar otro cinturón. El dinero está bien, pero creo que el legado es mucho mejor, yo lo que quiero hacer es historia mejor. Declaró Dimitri Vivol quien, ojo después de estas palabras, impuso ya su condición para volver a pelear contra el Canelo Álvarez. Yo soy un niño que quiere seguir su sueño, la verdad es que quiero pelear por otro cinturón, esta la 175 es mi división y solo estoy dispuesto a pelear con el Canelo si es por sus cuatro títulos. ¿Qué opinan mis amigos? Pues ahí están las palabras de Dimitri Vivol y lo que yo tengo para decirles es ¡Wow! Pues por primera vez en muchísimo tiempo veo a un peleador que pone por encima el legado, los campeonatos y todo sobre el dinero. Esto porque Vivol dejó en claro que a él no le interesa volver a pelear contra el Canelo si solamente lo único que puede ganar es dinero. Porque mejor prefiere seguir buscando campeonatos, pero que si se le pone a modo Saúl y lo deja retarlo por sus mismos campeonatos en los pesos super medianos, que ahí sí, él estaría dispuesto en darle la revancha al boxeador mexicano. Yo les tengo que preguntar si esta pelea se llega a dar en la 168, ¿cuál es su pronóstico para esto? Pues yo aquí tengo que finalizar este video y como es costumbre déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones de Dimitri Vivol y les pregunto, ¿en qué peso prefieren ustedes que se dé la revancha? en 168 o en 175, nos vemos en la próxima, adiós.